Y en otros temas, con un valor de más de un millón de pesos, una banda de ladrones logró apoderarse de un total de cinco vehículos que se encontraban al interior de una pensión ubicada en la zona centro de Torreón. De acuerdo a los testigos, desde hace varios días, tres hombres y una mujer acudieron al lugar que se encuentra en la intersección de la avenida Presidente Carranza y calle González Ortega para retirar los automóviles. Incluso utilizaron un remolque. El propietario de inmediato solicitó el apoyo de las autoridades de la Fiscalía General de Coahuila para realizar el reporte e interponer una denuncia. Y en otras noticias, al menos mil municipios se van a sumar al amparo masivo que promoverá la Confederación de la Cámara Nacional de Comercio contra la Ley de Control de Tabaco en Negocios. El presidente de la Canaco en Torreón, Mariano Serna, recriminó la falta de socialización y la falta de atención a las demandas de los sectores comerciales y servicios que reunieron firmas para echar abajo la ley. Comentó que ante la afectación al comercio formal, algunas grandes cadenas ya promovieron amparos, por lo que comerciantes laguneros y prestadores de servicios se van a sumar al amparo nacional.